Primero te pongo un cuadro de situación, el oso se le dice a Rusia. No solamente al oso Cisneros, ni al oso de Ate, ni al oso de la Cámpora. El oso originalmente se le dice a Rusia. Vos tenés un fanatismo gay que te tapa la mirada y entonces para vos el oso es todo... ...todo una cuestión gay, ¿no? Entonces, para vos el tema de Morris para el oso... ...vendría a ser activismo trolalán, que es lo que te gusta a vos hacer. Yo lo entiendo de otra manera, pero bueno.